Difícil, bueno, ahí yo tuve que pensar en muchas cosas. La oferta de trabajo era muy buena, era una gran experiencia, yo no la podía desperdiciar. Pero era, te digo que me fue más fácil yo comunicarle a mi familia que me iba a vivir en los Estados Unidos, que decírtelo a ti, que yo tenía que dejar solo para mujeres. Sí, yo llegaba aquí y decía, linda, hoy se lo tienen que decir, se está acercando el tiempo, hay que hablar. Entonces era como que me iba y hablaste con Zoila. No, 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 todavía no, todavía no. Bueno, incluso yo creo que fue que te dije, tenemos que hablar contigo, me fui a tu casa. Tú llegaste a mi casa. Exacto. Y todo fue casi como el que va a terminar una relación de un matrimonio muy largo con muchos hijos. O sea, no fue una cosa muy sencilla. Yo recuerdo que le dije, vete. Sí, bueno, yo recuerdo que entonces Mr. Charlie dijo, y tú le dijiste que no, ¿verdad? No, yo le dije, vete, vete, ahora, vete, sabiendo que la silla se quedó vacía. Sí. Y se quedó vacía la silla. Y mucha gente quiso sentarse en esa silla. Yo decía, tuvimos gente, en ese tiempo estuvo con nosotras ahora Rosa. Y yo le decía, esa es la silla de Linda. Ay, Dios. No, nadie se sentó en tu silla. Nadie se sentó en tu silla. Hola. 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 Soy. Ajá. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Óyeme, yo escucho a todas estas mujeres hablar de los hombres, porque tú sabes que tú dices, Rick, que es solo para mujeres, pero es para todos. Ya, así es. Seguimos siendo solo para mujeres. Sí, sí, no, no, eso es de nosotros, eso no nos lo quita nadie. Así es. Entonces, yo quiero felicitarla por esa labor tan linda que tú haces. Mira, yo soy de las que te empecé a escuchar por mí misma. Yo cambio la radio, escucho el programa, yo digo, por esa voz que tiene esa mujer. Cuando después yo busco en Instagram que dice, sola, y el programa es solo para mujeres, y yo digo, pónchale, pero qué, pues, óyeme ya. Ahí me quedé. Llega Linda, porque cuando yo empecé a escuchar ahora mismo, escucho que Linda estaba de, en Estados Unidos. Digo yo, óyeme, pero esta mujer que soy, la tiene cinco estrellas. Es un talento que ella es una experta, buscó a su hija que de verdad el nombre que tiene le va muy bien. Y nada, yo la felicito. Yo espero que ese trabajo que tú estás haciendo, no solamente para el que te escucha, sino que también sé que tú tienes otras labores con otras personas que necesitan. Hoy en día, gente como tú. Muchas gracias. No digan así, son mujeres dignas de admirar, respeto para las tres. Muy amable, gracias. Y muchas bendiciones. Amén, gracias. Ámbar, ¿cómo te metiste tú en solo para mujeres? ¿Dónde eres mujer? Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, yo soy la empleada más vieja de esta empresa. ¿Sí? Aparte de mí. Yo, sí, solo para mujeres tiene 16, yo tengo 14. ¿Tanto? Yo me gradué en el 2013 y en ese mismo año fue que empezó. ¿Tú entraste después que te graduaste? Sí. ¿Y cómo fue que tú entraste? Yo entré en el 2000, yo creo que fue en el 2005. ¿Y cómo tú entraste? ¿Cómo se produjo? Dime. Yo no me acuerdo cómo yo te traje. Yo trabajaba para una de las empresas del grupo, ¿te acuerdas? Ah, sí, tú trabajabas en la 91, ¿no? Yo trabajaba, no, yo trabajaba en procomunicaciones. En procomunicaciones. Entonces, por un tema de la universidad, no podía seguir trabajando en procomunicaciones porque se me complicaba y usted me dijo que viniera para acá y vine para acá. Y así empecé. ¿Y a partir de ahí? He hecho absolutamente todo, de todo. Sí, tú has hecho de todo. Lo único que te falta es el máster. Eso me estresa. Tanto bombillito. Que el máster te estresa. Muchos bombillitos que vi brillan juntos, no, eso es mucho para mí. ¿Te distrae el brillo? Acuérdate que yo tengo un toque de gato, entonces el brillo me distrae. Entonces me estresa mucho. Hola. ¿Y tu experiencia con Solo para Mujeres, Zambar? Porque también me falta la experiencia de Linda. Mira, la verdad que no ha sido, o sea, ya, después de que Linda se fue, que yo tuve que involucrarme un poco más, se me hizo más fácil. Pero no era fácil. A ver. Porque hay mucha responsabilidad, hay mucho trabajo, trabajar con tu mamá no es fácil, el desligar lo personal a lo profesional es complicado, pero ya llegó un punto en el que ya yo me gusta, me desestreso, o sea, extraño. Ah, ¿no te gustaba antes? No es que no me gustaba, pero no estaba. Lo mejor en la cara, en la cara de cuando pisaba. No, no, no te gustaba, bueno, no. No es que no me gustaba o no, sino que no estaba cómoda. ¿Por qué? Porque mi mamá, hello. Ah. Entonces no es lo mismo, o sea, yo no tenía la misma libertad que yo tengo ahora, no me tomaban en cuenta antes como me toman ahora, ya yo tengo mi peso, tengo mi personalidad, ya yo soy yo y me dejan ser yo. Tienes tu peso y tienes a bebé. Pero además, bueno, también ahora eres una mujer casada que no vive con tu mamá y cuando viven juntas yo entiendo que también desligarse de los problemas de la casa que siempre existen entre madre e hija son normales. Pero no, la verdad sea dicha, a mí me dio, a mí particularmente y a Carlos, nuestro productor, nuestro guía, nuestro protector, nuestro amigo, papá en muchas ocasiones, a mí y a Carlos nos dio mucho trabajo lograr que se pusieran de manifiesto las personalidades de Linda y de Ámbar. No solamente las de ellas dos, quienes pasaron por aquí nos daban mucho trabajo lograr que saliera la persona de Linda y de Ámbar. La personalidad tuya no es fácil. Sí, era muy difícil, era muy difícil, era muy difícil. No sentarse al lado de, soy la luna. Pero es que yo no lo veía como tal. Ah, no, porque tú eres soy la luna. No, de verdad, yo decía, pero es que yo veo una personalidad tan chula en estas dos muchachas y no hay forma de que esa personalidad salga al aire. Pero es que da trabajo, da mucho trabajo. Yo recuerdo en muchísimas ocasiones que tú me decías que tenía que participar más, que te interrumpieras y tenía que interrumpirte. Y yo como, pero por Dios, yo interrumpía, soy la luna. O sea, metérmela. Porque, no, ese como permiso, por favor, ¿será? ¿Puedo decir algo? Levantaban la mano. Sí, le levantaban la mano. ¿Por qué es que levantaban la mano? Así como en el colegio. No, 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 es difícil. ¿Y cómo lo lograron? Con una gran maestra. Sí. Ay, qué bella. La verdad, sí. Ya, y son sus personalidades. Yo creo que son las personalidades de ambas que se han dejado, que se han dejado ver. Y somos nosotras contrativas. No muy buenas alumnas, pero ahí vamos. Hola. No, no cortamos. Buenas tardes. Buenas. Soy la... Epa. Muchísimas felicidades para usted, para Linda, para su hija. De verdad que, como hombre, he aprendido mucho, mucho de su programa. Y quiero que sepa que la primera vez que la vi, personalmente, usted iba hacia su vehículo. Y yo me quedé con la boca entreabierta, medio baviando. Y dije, ¿ese soy la luna? Y me dijeron, sí, ese soy la luna. Qué mujer tan hermosa. Gracias. Dios la bendiga. Y le saludo. Saludo. Tú la querías enamorada. Dí la verdad. Díelo. Díselo. Se juega el tiempo caribeño. Miren, el programa ha tenido etapas muy difíciles. Nosotros vivimos una etapa muy difícil durante el gobierno del PRD. Muy difícil. Sumamente difícil. Cuando estas emisoras fueron intervenidas. Muy, muy, muy difícil. Porque hubo mucha presión. Y yo tengo que agradecerle a Antonio Espaillat, que asumió la defensa de Solo para Mujeres y asumió la defensa de Zoila. Y de una forma u otra se enganchó Solo para Mujeres sobre sus hombros. Porque los cañones estaban enfilados hacia este espacio y hacia la incondicionalidad de mi lealtad hacia Antonio, hacia Monse, hacia el grupo. En un momento en que a Monserrat la sacaron de la emisora, hubo una gran presión para sacarme a mí. Que era lo único que le quedaba a Antonio Espaillat dentro de la emisora. Y Antonio asumió este proyecto, asumió este programa y su estabilidad como suyo. Y no permitió que nos sacaran. Porque había parte de gente del gobierno interesada en este programa para su campaña. Esa es la verdad. Y por aquí pasó, y yo lo digo con toda responsabilidad. Por aquí pasó un bandido estafador que se llevó un dinero de Solo para Mujeres. Se llevó un dinero de las emisoras. Se llevó un dinero de Zoila. Y salió pretendiendo desacreditarme. Diciendo que yo le debía un dinero a la emisora. Y ese señor, bandidazo, en ese momento me estranguló económicamente. Y tenía, me pagaba un mes cada tres meses, aparte del dinero que se robó. Y ahí estaba Antonia. Detrás de mí. Decía, tranquila que nosotros vamos a salir adelante. Nosotros vamos a salir adelante. Y afortunadamente pudimos salir adelante. Pero fueron tiempos muy difíciles. Para la emisora fueron tiempos muy difíciles. Para el grupo fueron tiempos muy difíciles. Personalmente para Antonio y Montserrat. Y por supuesto también fueron tiempos muy difíciles. Para Zoila y para Solo para Mujeres. De yo no haber tenido a Carlos Luciano a mi lado. Y a Antonio Payat que decía, sigue, que yo estoy aquí. Sigue adelante, que yo estoy aquí. La historia hubiese sido otra muy distinta. ¿Aló? ¡Ay, mi amor linda! Pero ese eres tú que estás cantando. ¿Qué momento yo grabé eso? ¿Cómo que en ese momento ahora grabándote así cantándolo en vivo para ustedes? No, linda cantando. Tú le estás doblando a linda. Tú estás doblando a linda, Dios mary. Dímelo. Yo no estoy doblando. No, tú sabes que llevo doble. A linda tú estás doblando. Esa es la voz de linda. Y tú te la estás cogiendo. Igualita. Y de coye. Ay, mi amor. Oye ahora. Oye ahora. Dale. Para mí siempre es lo mismo. Un año menos, un año más. Por eso yo te deseo. Soy la luna y solo para mujeres. Hoy en tu día. ¡Felicidad! ¡Coya, Isla! Ay, qué noche tan pre... ¡Ese es con técnica y todo! Viste, viste, engolón, engolón. Pero ¿y esa técnica tan chula? Yo me he encontrado, el tono no lo he encontrado todavía. Bueno, no, no, no. El tono anda perdido, pero no importa. Lo encontramos, mi amor. Es una voladora. Arrancamos a buscar ese tono. Dime, Yomar, dime, Yomar, y llegara solo para mujeres. Dime, cuéntamelo. No, no, no. Yo te digo la verdad. O sea, yo me siento sumamente feliz por oírte hablando de tú esa pela, mi amor. ¿Por qué? Porque me identifico. Tú no te puedes imaginar. Bueno, tú sabes una parte. Y yo le deseo a ustedes todo lo mejor. Tú sabes que ustedes, para mí, tú siempre me has puesto ese programa a la orden, pero es más bien tú, tu familia. Esa silla, el primer día que yo fui, que yo quedé mala, que nos reímos muchísimo, que te conté de que yo me iba a montar a 140 con Jesús. Sí. Mami, mala. La cuestión es que en la forma como nosotros nos conocimos, esa interacción que tuvimos para mí fue muy chula. O sea, fue como una patadita de la buena suerte de que sí se puede ser uno misma, de que sí hay un público que anhela ese tipo de cosas, ese tipo de gente, gente real. Y eso es lo que tratamos de hacer, ser reales, como sea, como venga, ya sea bien, mal, como quiera, uno tornarlo en positivo. Y eso ha sido la experiencia de conocerte. Así que para mí ha sido un placer poder hablarte hoy, poder hablarle a ustedes y a la audiencia y que Dios siempre sea en primer lugar, siempre sea el primero en las vidas suyas, porque es el único que abre puertas que nadie puede cerrar. Por eso, cuando te pasó, eso es lo que te pasó, que tú dices que encontraste esas dos personas, fueron ángeles que Dios te puso. Eso es así. Así mismo, Dios me ha puesto muchísimos ángeles en este país, tú no te puedes imaginar. Ya viene mi familia, venimos todos, mi amor, sacamos cédula. ¿Ves todo? ¡Miau, mi amor! Tú tienes que venir, tienes que venir, tú oye. Yo voy para allá, mira, yo te voy a cantar de que jazz tú. Freddy Ginebra me ha puesto en esto y el jueves voy a estar en casa de teatro. Si quieres la acompaño, si quieres la acompaño. No, 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 déjalo así, está bien, está bien. No vaya muy forzada. No, no, no. Oye, linda, ella te acompaña para que tú no vayas muy forzada. Ay, 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 por Dios, ay, por Dios. Un beso, amor. Gracias por llamarnos. Muchas gracias, amor. Un beso, un beso. Un beso. Igual, bye. Hay mujeres que nos inspiran, mujeres que creen en sí mismas.